Muy buenos días amigos sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Y el día de hoy estaremos viendo la parte número 4 de nuestra serie El escape Si amigos el día de hoy me he dedicado a grabar la parte número 4 Pues de nuestra serie del escape Una serie que es bastante genial El mapa de acá atrás es muy genial Cada vez me gusta Pero pues hubo un pequeño error O algo malo pasó Pero eso después lo estaremos viendo en otro video Entonces no me voy a enrollar más Y pues los voy a dejar con la partida Vale vale estamos en una nueva partida Ya está el duty En nuestra serie de el escape Creo que esa es la parte 4 El episodio 4 como ustedes le digan Y bueno vamos a caer aquí en lo que es club Club oficial creo que es que se llama Bueno en ese juego no se como se llame Entonces amigos cuéntenme Cuéntenme qué les pareció la reflexión que hice sobre tu familia Díganme si es verdadera o falso lo que dije Si están de acuerdo conmigo o no No importa lo que digan no me voy a poner bravo si dicen que es mentira o si es verdad Es cada uno lo que piensa Digamos yo respeto lo que tú pienses Entonces yo pienso Que este juego bueno que este juego no sino que Free Fire se ha vuelto muy tóxico Es la verdad Yo pienso pues Yo dije yo creo que dije muy claro En el anterior video Pues me voy a poner ahorita Aquí voy a repetir eso Bueno ahorita vamos a concentrarnos más que todo es en Call of Duty Cuando estamos dando Free Fire Pues comentamos de Free Fire Denle apoyo a esta serie Que la serie que es El escape Pero no empezaron ligero Porque tengo el tirador Vamos a soltar Disculpita Denle apoyo a este video Para seguir subiendo más series De esto Y de también la voy subiendo a leyenda Por acá tengo un Un clic ahí A ver todo esto Voy a subirme allá a esa torre No me quedo como trabajo ahí Bien, no hay enemigos para acá, bueno, vamos a matar a los enemigos para la partida, es que está viendo quién me vieron Entonces, ahora sí, vamos a matar a ver qué es la doña Quedan 27 enemigos ahorita, bueno, nosotros seríamos como 23 si los tenemos 4, no, 23 No sabría en qué piso es, me imagino que es en la azotea, ¿no? Se supone que es en la azotea Ah, perdón, es la azotea, la azotea Es que cuando estoy aquí me confundo Ay No, 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 no Bueno, 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 me hizo armar un despelote Estoy muy bien ahí, me quedo en elEl inshort Vamos al reg mustel en el utilizado de la fuerza no me mató es que el otro estaba atrás es que acá están todos están todos ahí me toca estar más junto con mis compañeros porque como ya me separo mucho pero me hice hartísimas kills bueno, aparecemos en 6, 5 4, 3 2, 1 y acá bueno, aquí hay un compañero así que vamos a quedar aquí con él bueno, es que ya caemos con arma esa misma razón a uno sin arma le toca llegar a puro cuchillito pura navajita si, 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 si y luego , si, 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 si... Y me la bajé A ver si le da un compañero Ay no, ¿qué pasó? No, por dentro de la casa No, no, no Bueno, no importa Faltan dos Voy a intentar caer lejos De ellos Para que no iban a bajar Ya le dejamos a mis compañeros A mi paja Bueno Nos vamos a decir Como verán Si no hay unos clips De buenas soldades Pero no soy inmortal Es lo mismo que pasa en Free Fire Nadie es inmortal Entonces yo no entiendo Si nadie es inmortal Yo no entiendo Porque la gente viene a burlarse Si, están un poco de inmortal Y de hecho también los han matado Alguna vez Pero bueno Sigamos adelante Ligeros Este es pesado Entonces botamos ligeros Ahora si Quedan ocho Bueno Quedan cuatro Porque mi escuadra está completa Entonces lo voy a encontrar aquí Otra vez este tipo Bueno Este me subió como Nintendo Este fue el que marró Ahí se esconde Ahí se esconde No, no Tremenda loca Quedan uno Quedan uno Quedan uno Quedan uno Quedan uno Vamos a ocuparnos Estoy inyectando Ay no Que ando De matar a un compañero Tiene esta en balacera Ay si Allá está Velo Lo mató Creo que lo mató Ay velo No No Está con las llamas No 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 Está con las llamas Que mal Que mal Ay ganamos Ganamos Vale 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 Bueno amigos Ganamos No gané vivo Pero gané Pero ya me mataron FAL al final Entonces bueno Me apoyen este video Suscríbanse Y denle like Si quieren ver El episodio 5 De el escape Y pues también Estaré subiendo Vídeos De Subiendo a leyenda Entonces ahora si No siendo más Nos vemos en el video Y yo creo Que voy a subir Mucho más videos De El escape Que subiendo a leyenda Y que me hubo Más en el escape Subiendo a leyenda Es como en el suelo Pero bueno Ven por Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y si es así Pues ya saben Regálenme un like Suscríbanse Y compartan Pues para que más gente Venga a visitar mi canal No se olviden de activar La campanita Claro Para que les lleguen Mis notificaciones Y seguidme En mi Instagram Que pues ahí estaré Compartiendo varias cosas Y pues También voy a saludar Unas personas Que pues me han comentado En hartos videos Y pues yo veo Que ellos me han apoyado Mucho Y una de ellas es Yasmina Ortiz Muchas gracias Yasmina Por el apoyo Que me has dado Hacia mi Hacia mi canal Otra persona Es Golden44 Pues que también Ha hecho un comentario Positivo Y pues también Tengo otros comentarios Por aparte Que son de Un amigo Bueno En Free Fire Que se llama París O pues él me dijo Que se llamaba París No sé si sea un apodo O qué Pero pues Un saludo para ti París Ayer jugamos Una clase No Que le gustó No fue Fue en dos de escuadras De clasificatoria Y pues yo la verdad La manqué mucho En las partidas que jugué Espero que no te hayas Puesto bravo amigo Pero el pin se me estaba subiendo Créeme Y pues bueno Entonces un saludo para ti Y Pues otra persona Que también me ha Apoyado Es Mr. Abril Pues que es Adrián Es mi amigo Que no Pues él quería también Un saludito Ya es Ya apareció En uno de mis videos De mi canal Ya es famoso Bueno Tampoco tan famoso Y pues bueno También hay harta gente Que me ha apoyado Pero pues Las estaré saludando En otro video Porque pues no voy a saludar A todos Depende si comentan Claro Porque si no comentan Pues yo A quien voy a saludar Entonces Entonces ahora si amigos Espero que les haya gustado Este contenido Y si quieren más Pues ya saben Like Suscríbanse Y comenten Si quieren ser saludados Como verán Ya saludé Y pues Gente que comente Gente que saludo Entonces No siendo más J.Guerrayete Adiós